Bueno, va a venir el tiro libre por parte del equipo Bicho Colorado, va a meter el centro buscándolo a Joel Martínez, aparece en el área, el jugador Sebastián Ramírez aparece en el área, Matío Pereira va a unir el centro por parte del equipo de Rentistas, atención que está para darle Guillermo López el número 7, va a unir el centro por parte del equipo de Bicho Colorado, López en realidad para darle un posible rebote si queda bollándose en una media luna, va a unir el centro, le va a pegar Felipe Cairus, ojo si se suelta Joel Martínez, mete en el centro al área, va Joel, el taco se desvía, gol, 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 entrista del Bicho Colorado, jugada entreverada Joel Martínez que metió un taco sobre la pelota y cayó en ese segundo palo para que otro hombre la termine de empujar y de esta manera Rentistas encuentre la posibilidad de abrir el marcador, de esta manera Rentistas lo está ganando 1 a 0 sobre Progreso, el equipo de Fuentes quiere encontrar en esta película tan entreverada, demasiado entreverada diría yo, el gol de la victoria de la mano de Sebastián Ramírez, Rentistas 1, Progreso 0, gana el Bicho, gol de Ramírez. Así de entreverado está el partido, así de entreverado termina consiguiendo la apertura del marcador, un centro que cae al punto penal donde aparece de buena manera Joel Martínez, después termina apareciendo Ignacio Neira y Sebastián Ramírez entre los dos con la complicidad de una defensa que no termina de cerrar, desvían la pelota donde Lucero Álvarez intenta volar para meter un manotazo ahogado, tratar de descolgar esa pelota que se metía contra el vertical derecho, y de esa forma finalmente Ignacio Neira junto a Sebastián Ramírez terminan empujando la pelota y haciendo que en este segundo tiempo Rentistas le gane 1 a 0 a Progreso. Sport 8.90 más, mucho más. Bien, lateral por parte del equipo del gaucho del pantanoso, va a venir el saque de banda, atención, espera dentro del área, el toco maldonado como si fuera un córner, subió a cabecear, mete en el centro, en el lateral, intenta despejar Rentistas, se toca al medio, vuelve a rechazar el fondo Mateo Pereira, bueno que va sobre el costado derecho, impulsa el esferico otra vez hacia arriba, se pierde de nuestra visión de aquí de la cabina, finalmente lateral, juegan sobre el costado derecho para Andri, Zamorano, Zamorano mete el freno, se arrima sobre el banderín del córner, otro centro, se aleja Bernatene, notable arquero Matías Bernatene, descuelga el balón, será salida por parte del equipo Bicho Colorado, lentamente se levanta. Por la Raya ahora también en Spotify, repasá todas las entrevistas de los campeonatos de ascenso en un solo lugar, con el equipo periodístico de Por la Raya. Se toma su tiempo Bernatene, el balón que recorta la noche, peleará, Joel Martínez la captura, Nicolás Fernández, y mirálo Joel, que invad del área, se viene Joel, atención, raya de fondo, el toco al medio, lo tiene López, pareciéndolo, ¡Gol! 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 Entristaz, llegó el segundo tanto en el partido, en otra jugada, en el estilo Fuentes, entreverado hasta el último instante para saber quién las mandó a guardar, el equipo Bicho Colorado, toda Guillermo López que define, alguien que la empuja prácticamente en la puerta del área, que hasta puede generar polémica, lo que está claro que en esta película parece estar claro el triunfador, parece estar claro quién se va a llevar los tres puntos, parece estar claro, que Rentistas se va a quedar con la victoria, por lo menos por ahora, solo que haya algo oculto en el camino, lo está ganando Rentistas, yo se lo quiero dar a Guillermo López, porque fue el que definió, aunque alguien la empujó, Rentistas termina este segundo tiempo por ahora ganando 2 a 0, López el gol. Y todo nace de un zapatazo, de Matías Bernatene, que el que va a buscar la pelota es Joel Martínez, que cubre, pero el que aparece para bajar esa pelota es Joaquín Rodríguez, que controla de gran manera, que lo pone a correr a Joel Martínez, y una vez que el número 9 pisa el área, mete un pase raso al segundo palo, para que aparezca Guillermo López, manda esa pelota al medio, donde aparece Joaquín Rodríguez también para terminar de empujar una jugada, en la cual participan los tres en ofensiva, y el bicho colorado saca dos goles de diferencia, le gana 2 a 0 progreso. Sport 8.90 más, mucho más. Acá mete el balón para que aparezca Joel Martínez, que pena, quedó en el área, tocaron hacia atrás, tiene el tercero, el disparo, brazo, ¡gol! 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 ¡Rentistas aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, un verdadero golazo de Guillermo López, que aprendió de tantos jugadores que han militado en este rentista de buen pie, de buena pegada entre ellos, el número 10 que ya no está Fabrizio Fernández, un verdadero golazo para celebrar, para festejar y para que el rentista encuentre el tercero de la mano del director de la película, de Fuentes, que ahora encuentra otra vez el rendimiento como aquel la luz del año pasado, golazo de Guillermo López, película liquidada, sentenciada, va a ganar Rentistas, con un golazo para darle un broche de oro al film, que realmente es para recordar, golazo, golazo de Guillermo López. ¡Qué bien que le hicieron los cambios al equipo bicho colorado! El que va a buscar esa pelota de un lateral es Joel Martínez, que peina, el que tira una media chilena es Joaquín Rodríguez, otro de los que vino del banco, pero el rebote le termina quedando a Guillermo López, el que pedía más participación en el equipo, que de pierna derecha, la garra de volea, saca un remate de mucha potencia, que le rompe el arco a Lucero Álvarez, que le baja la cortina del partido, y que dice que Rentistas le gana 3 a 0 a Progreso. Sport 890 Más, mucho más.